Hola, hola a todos. Vamos a continuar con Tales of Verseria. Paso una cosa, este va a ser el último live stream que voy a hacer de Tales of Verseria. Lo he jugado por mi cuenta, me lo he llegado a pasar, y el ritmo que lleva no es para live streams, las cosas como son. Lo primero, es que es bastante largo, lo cual es bueno porque el Tales of Verseria se me hizo un poco corto. Este es bastante más largo, lo cual es bueno. Pero por otro lado, recomendaría jugar antes al Verseria, sin duda. La historia, en general, lo he querido jugar antes por mi cuenta, antes de continuar, a ver si hacía o no, para ver cómo era. Porque los Tales son muy suyos a veces, y el mando se me desconecta. Mando. Esto no puede fallar, siempre pasa. A ver, ahora, si no, tal vez. Pasa de mí. Le he puesto un mando de Play 4, ¿nadie más nota que los mandos de Play 4 el cable se suelta cuando sale de los cojones? Porque a mí me pasa. Como que la conexión está floja. Esto no tiene nada que ver con nada. Voy a hacer un live stream más, voy a ver si llego hasta cierto punto de la historia, más o menos. Que se vea un poco más del juego. Pero el combate va a ser muy repetitivo, siempre va a ser lo mismo. Recomiendo jugarlo por vuestra cuenta, y recomiendo jugar primero a Zestiria. Como yo decía, Verseria es pre-cuela, pre-cuela, que no se cuela de Zestiria. Pero, para entender mejor la historia, recomiendo jugar primero al Zestiria, porque en el Zestiria, como lo hicieron, dejaron muchas cosas un poco abiertas y que no nos... ¿No te quedaba súper claro cómo funcionaban las cosas? ¿O algunas cosas no las resolvían del todo? Y algunos, sobre todo los orígenes de muchas cosas, es como ¿y esto de dónde ha salido? ¿No lo han terminado de explicar bien? En el Verseria se ve la mayoría de esto, y si vas a estar oyendo el puñetero sonido del USB, que me está sacando loco, esperar. Esto lo arreglo yo en un segundo. Ya tengo mando. Ahora tal vez. Menos mal, santa madre de Dios. Bueno. El caso. Mejor jugar Zestiria primero. Y está, de hecho, durante una semana más, todavía me parece, cuando salga este vídeo aproximadamente, en la página de Humble Bundle, no sé si la conocéis, la Humble, la del... La típica, que hay ofertas a casco porro, hay una oferta de Capcom, y por 15 pavos, 15 dólares, que no euros, será menos en euros, en otras regiones pues ya no lo sé, pero 15 dólares, para que nos entendamos todos. Tales of Zestiria y me parece que Project Cars, y en Slay unos cuantos juegos más, y uno de Pac-Man, o sea que eso mola, a lo mejor me pillo el de Pac-Man, que lo quiero jugar, pero por 15 pavos es el Zestiria, y es mejor jugar lo primero si no lo habéis jugado. El estilo de lucha es muy, muy, muy parecido. Bastante. Bastante mucho. Y la historia, ya digo, va por los mismos derroteros, no exactamente, porque lo de la protagonista esta es nuevo, pero, pero, ya digo, por 15 dólares tampoco cuesta demasiado, así que eso. Bueno, voy a continuar la partida, no sé cuál era, porque tengo múltiples puntos de guardado. Tiene que ser esta, supongo que es esta. Y vamos a continuar por donde lo dejamos. Pero ya digo, mejor jugar a Zestiria primero, para enterarse de la historia. Lo que pasa, como está diciendo en el chat que no podéis ver en Twitch, que estamos en live stream y todo eso, se puede cocinar en este juego y en el Zestiria no se puede cocinar. Nada más que por eso, aunque todavía no nos lo han mostrado, me parece, que podemos cocinar, se puede cocinar en este juego y en Zestiria no. Y nada más que por eso Zestiria es peor juego. No, honestamente, pienso que Berseria es mejor juego. Me gusta más algunas, bastante de las cosas y la historia, sobre todo porque completan la historia del Zestiria. Zestiria se ha quedado un poco cojo en la historia porque era como, bueno, pues esto me lo creo porque me lo dices tú, pero tampoco me lo estás explicando súper, súper bien. Pero aquí sí que, sí que te explican más cosejas. Así que prefiero Berseria y algunas cosas me gustan más, algunos de los personajes también me gustan más. Pero aún así Zestiria está bastante bien. Y ya digo, mejor Zestiria antes que Berseria. Y a lo mejor para cuando termines el Zestiria, el Berseria está a 30 pavos en PC o algo así, o sea que merece la pena. Así que eso. Bueno, yo voy a ocultar la cámara y vamos al juego ya de una vez después de tanta tontuna. Pero probablemente hable de cosas de lo que me ha parecido el juego y tal. Mientras hagamos las cosas, quiero ver si puedo llegar a cierto punto de la historia, así que voy a dejar de enrollarme de una poniente a la vez. Pero básicamente, Zestiria es bueno y podéis comprarlo también que está por 15 pavos. Y si no, lo rebajan en Steam cada 2x3. O sea que... Que... Ya digo. En Steam está rebajado cada 2x3. Y ahora sí que vamos a continuar con la historia. La última vez, un chiquillo nos robó la brújula. Porque sí. Y definitivamente no se parecía para absolutamente nada al hermano de Velvet. Para nada en absoluto. Ups. Ah, es verdad. Y vamos a hacer combates. Probablemente quiero continuar un poco con la historia para mostrarla. Me voy a saltar muchos de los combates. Me voy a saltar la mayoría. De hecho, cuando me pasé el juego, me lo he pasado relativamente rápido. Porque me... Básicamente, cada vez que he llegado a una nueva zona, he ido bastante bajo de nivel. Pero aún así he podido hacérmelo en dificultad normal de todas formas solamente. No me he puesto más dificultad. Pero... Llego a una zona, me enfrento contra un enemigo de cada tipo y luego el resto los intento esquivar a todos. Que se me da relativamente bien. Qué debilidad tiene. Este ataque normal es fantástico. Lo que pasa es que ya no tengo ninguno de los ataques que se... Como el sistema de combate te va dando nuevos ataques constantemente. Ahora me acuerdo de los ataques que tengo al final del juego. Y no se parecen en nada a los que uso. Así que probablemente no voy a hacer las debilidades bien nunca. Pero bueno. Pero me voy a dedicar a esquivar enemigos. Que ya digo, se me da relativamente bien. No, y estos me tiraban... No, no retorabas. Así que... Así que eso. Porque si no, ya digo, los combates se pueden alargar. No, no. Los combates normales no se alargan demasiado. Pero... Y los ataques que te dan al final molan bastante. Eh... Y contra ti no me enfrento todavía de enfrentarme. ¿Qué te afecta? Nada. Y... He ido bastante bajo de nivel. Pero he conseguido pasármelo... Casi todo. O sea, no lo he conseguido pasar todo a la primera. O casi a la primera. Creo que me han eliminado... Un par de veces. Luego se va a mostrar alguna mecánica que hay enemigos raros. Así más chungos. Me está enfrentando esos enemigos con 5 o 10 niveles menos. Por no enfrentarme a casi nadie en el mapa del mundo. Porque continúa así con prisas. Y... Me lo he hecho... Sin mucha, mucha dificultad. Porque todavía no... Luego se va a ver una mecánica que me van a dar... Que todavía no me han dado... De combate. So nice to be free again. Able to move these bones around like I want. So, Rokuro. What got you all chained up in that mold hole? Ties to home. It's complicated. Oh, ho, ho! Then are you really sure you ought to be taking on further debts? It's a teaching of House Rangetsu. Pay what you owe. Well, what a civilized family you've got. Were you in for long? Three years, maybe. That's why I know so little about the state of the world. Oh, gosh. Me too. Art-wielding Malakim. I've never seen such a thing. How much else have I missed? Used to be witches who had a monopoly on charms and hexes. Can you even comprehend what this will do to business? Should I even ask why you were imprisoned? Ha! Backed for unlicensed witchcraft. It was a tale of betrayal most wicked and foul. Here to hear more? You cry. I'll laugh. Emotions will touch the rafters. No, thank you. Vale. Casualmente, todos los protagonistas los encerraron hace tres años. Fantástico. Qué casualidad. No sé qué estaba diciendo. Pero sí, que me he enfrentado a los enemigos chungos con menos nivel de que tenía que enfrentarme. Y aún así me los hacía. O sea, que eso... Porque me han dado una mecánica dentro de poco. En los combates, bastante, bastante chetilla. Y creo que se va a llegar a ver hoy. Sí, casi seguro. Conversaciones al azar por caminar, sí. Va a haber... Antes que ahí siempre tenías que darle al triángulo o a la I, depende del... O algún botón para ver las conversaciones. Pero hay algunas que sueltan, que saltan, que son obligatorias. Que saltan siempre. Que las veremos también. Sí. Y al fin y al cabo ya digo, combates voy a hacer los menos posibles. Y no me va a resultar súper difícil. De todas formas. No son súper complicados. Hombre, hay algún enemigo así un poco... Un poco desgraciado. Que te dejas tuneado, pero... Son los menos. Y por lo menos en la parte de la historia que vamos a llegar a ver. Que ya digo, va a ser el último live stream. No tiene sentido hacer el juego entero porque es larguismo. Y... Así más tienen poder cosas importantes como por ejemplo esto. Cuando quieras salir la conversación ahora. Creo que no estaban en el juego anterior. Creo que no estaban en Cestiria. A lo mejor... Supongo que no están llevando algún espíritu de cat espíritu de ti. Ellos se ve como este. Eso es como lo que encontré en Titania. Perfecto. Podrías decir que ellos son como nuestros espíritu de nosotros. ¿Cat espíritu de cat espíritu, eh? A veces nos llamamos los caboodles también. Eso es tan malo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tal de los cabezas de cat espíritu? No. De acuerdo. Una noche estuvimos teniendo un beso. Así meyóviles, nuestras cabezas se volvieron de nuestros cuerpos. Eso es por eso necesito tu ayuda para encontrar los espíritus de cat espíritu y usarla para los ameocuparar mis amigos. Ameocupar, ¿verdad? Es decir usar los espíritus de cat espíritu para liberar los catos que están abiertos en las cartas de las botales como estas. Aquí, aquí. Aquí, dirías que apesupar. Este sería Edoxipate. Y finalmente... ¡Phew! Estoy pre-meow. ¿Vale? Emeosipate. Con esa lógica, ¿verdad que sería Ecatcipate? Wow, eres mucho más inteligente que te ve. Por real. Creo que totalmente te underestimó. Por favor, nuestros espíritas de gato se escondieron por y por y por y por y por y por y por. Y tantos táticos de gato están trabados sin ellos. Seguir los espíritas de gato y rescatar nuestros hermanos y hermosos hermanos y hermosos. ¿Y por qué no debería? Por favor, pensamos en los espíritas. Sabes, los espíritas tienen poderes y misteriosos. Hay una gran oportunidad que podríamos beneficiar con ellos en nuestra tierra. Nosotros nos ganamos de un tiempo, lo prometo. Y, si los desnubamos, podrían poner una cursa en nosotros. Eso ha sido conocido que suceda. Eww. Si estamos haciendo todo esto de viajar, ¿por qué no ayudarlos a la parte? Solo recuerda que está a la parte. Tenemos que embarcaros en una historia de venganza, pero antes vamos a liberar gatos con Z. Espíritus de gatos. Es coleccionar bolicas. Hay a cascoporro en absolutamente todas partes. Estás en el núcleo del planeta, haciendo la misión más importante del juego, derrotando al jefe final. Va a haber espíritus de gatos por ahí. Y va a ser ridículo. No me lo he conseguido... No me he conseguido liberar a todos los gatos de los cojones. ¿De los cojones? Porque, al principio, básicamente las bolicas liberas a los gatejos y, como premio, te dan trajes. Te dan cosas estúpidas para ponerte. Ah, puedes ponerte las ropas de antes. Pero te dan accesorios, como sombreros de vaquero y cosas así. O sea que eso. Es coleccionable. Y, al principio, es una cosa razonable. Te piden 15, 35 por cada caja y, luego, al final del juego... Al final y a mitad, te empiezan a costar ciento y pico. Hay un montón. Hay un montón para coleccionar. Pero ni, ya digo, recorriéndome todos los mapas al dedillo, casi. Cogiéndome casi todas las estas. A la primera no puedes abrir todas las cajas. Tienes que repetir zonas para hacerlo, porque si no es imposible. Al final del juego te empiezan a pedir 375, una 400 y digo, anda y veste a la porra. Puto gato. Y algunos no te dan traje, algunos es, jódete, yo me cago en los gatos. Encontrar espíritu de gatos y bla, 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 bla. Puto gato. Te dan... Te dan accesorios. Los accesorios siempre es para ir vestido más de mamarracho todavía de lo que van los protagonistas. Pues eso, ya digo, sombreros de vaquero, gabas de sol, que siempre son importantes. Y más tontunas. Pero... Es ridículo. A la primera no se pueden conseguir. Hay que repetir zonas por obligación. El compás. Tiene brújula, fabuloso Chiquillo Que definitivamente No te peces absolutamente a nadie Aunque conste Que algunas teorías del juego No hacerte a la primera Tenía algunas teorías sobre cómo La historia es bastante predecible No nos vamos a engañar No hacen nada súper nuevo Espérate que me acabo de cobrar Camino alternativo por aquí Puede haber cosas que coger Hay que coger todas las cosas Que va a dar igual Porque esta partida guardada No la voy a conservar ¿Qué estoy haciendo? Pero oye, mira Y herbajos Que eso sí que es importante 10 puntos de vida Maravilloso Aún así Instintivamente Todo lo que brille Lo voy a coger como las urracas Pero el coste que la historia Ya digo Es bastante predecible Sabes por dónde va a ir Más o menos En términos generales Pero hay alguna cosa Que no adiviné la primera Adiviné la segunda O sea que Ya ves Es giros de guión A casco porro Pero bueno Y tampoco me hace falta guardar Pero vamos Hay giros de guión Claro que hay Pero se ven venir La mayoría vamos A lo mejor alguno no Pero A storehouse A storehouse Bueno Entonces vamos a ir Para la marítima Guión Quienes en charge De todas estas Storehouses Debe tener En el mercado Y En el mercado Y podríamos usar un verdadero sailor, si pudiéramos encontrarlo. ¡Eso es un plan que indorso! Hemos cerrado la caja del mar, pero ¿quién dice que nuestra suerte va a durar? Deberíamos buscar armas también, si hay algún uso en una pelea. ¿Estás... todavía vestir? No, no es una opción. ¡Fabuloso! ¡Gerawes! Y cofres gratis. Con... botella de vida. ¿Puede ser útil? Hoy no creo. O sea, pero bueno. Con las peleas que me voy a encontrar hoy. Pero... ¿No hay giros de guión y 100.000 finales falsos? ¿Giros de guión? Claro que hay. Finales falsos... no he encontrado ninguno. Pero... en el Cestiri había un final falso que era... más difícil de encontrar que el final normal. Y aquí a lo mejor también hay algún final falso que me he podido saltar sin querer. Que yo sepa. Pero... pero no sé. También es que hice las secundarias antes del final. A lo mejor si no hubiera hecho las secundarias el final hubiese sido distinto, pero no lo creo. No sé. Ehhh... Vamos a ver las conversaciones con exclamación, pero ya. Cuando me crezco, voy a ser un exorcista. Me también. Quiero proteger mi mamá y papá. Espera. Exorcistas son guerrillas que proteger todo el mundo de demonios. No puedes solo proteger tus padres. Tienes que proteger todo el mundo. Oh... Eso es muy difícil. Es. Y es precisamente porque los exorcistas están trabajando tan difícil que miramos a ellos. ¡Sí! Los exorcistas son los mejores. Seguro que hay un final diferente si le veas a todos los gatos. Si hay un final diferente si le veas a todos los gatos, no quiero verlo. Que les den. O sea, cuando empiezan a pedir 300 y 400 se ponen a la mierda los gatos. Pero bueno. Continuamos con la historia. Si no... Si no sé. Tal vez debería guardar en todo momento. Básicamente. Y esto es lo que se va a ver dentro de poco. El rollo del juego este son barcos. Que se ve en la intro ahí. El barco este a casco porro. Hay un grupo de exorcistas. ¿Es esa la guía? Oh, hey. Esa empresa de armas parece promiscente. Buena suerte con el navegador, Serge. Chicos. Los malos criaturas no pueden ser separados de sus juegos favoritos, ¿no? Es verdad. Y eso es una cosa que... Está razonable... Mira como corre... ¿Cómo se llame? ¿Rokuro? ¿Rokuro? Puede que es Rokuro. No, ¿cómo se llamaba? Tiene que ser siempre algo religioso. La abadía del crimen. La abadía del crimen. La abadía del crimen. Pero tu guía, a través de su negligencia, compone la responsabilidad. Esta regla fue establecida por la abadía para mantener la orden. ¿Tienes de acuerdo con ella? No, Malik. La abadía del crimen. y en el estilo de sentencia. Cuando esto ha sido logrado, serás libre de seguir el negocio. Y tú, chica, no estás caldado, vestida así? Y no te voy a mirar a la cara en ningún momento, por algún motivo. Hablaremos de la O. Y la otra también va bastante fresca, pero esas son las plumas que abrigan. No le dicen nada. Él es de una pequeña ciudad de fuera de la ciudad. Si estás haciendo esto, diría que es un buen lugar para empezar a buscarlo. Él es un bruto con el cabeza de un lizardo. Me prepararía para la sangre de la sangre. ¡Hey! Nada puede suceder. Es mejor mantener nuestras opciones abiertas. En el momento de esperar, encontremos un buen navegador. Estupendo. No sé qué, darling, Rokoro se ha llegado en el momento. Vamos a ver en él en el barco de armas. Una cosa, antes de nada. Noto un poco de lag. Voy a comprobar rápidamente. Está puesto a 60. Debe ser por el live stream. A ver si, minimizando esto, esperar un segundito, consigo rebajarlo un poco, porque se nota un poco de lag en las escenas de vídeo, que es lo más cachondo, que es cuando menos debería haber. Pero vale. ¡Rokoro! ¿Qué pijo haces? Hay que hablar. Pensaba que se activaría por cercanía, pero no. Habla. ¿Qué pijos haces? Found a real good one. The blade was badly rusted, but once I polished it up, turned out to have a fine edge. I can scarcely believe something of that quality was languishing in my bargain bin. You've taught me quite a lesson. The weapon is yours as payment. My thanks. So you'll help us out. Of course. How did your errand fare? I see. So we're hunting a reptilian demon called Dial, are we? We'll check out his hometown first. Have fun, you kids. You aren't coming along. I'm afraid I've got bigger fish to fry at the moment. That little matter of tracking down my betrayer. Besides, if I stick around, I'm not so sure I wouldn't wind up as someone's midnight snack. My palate has standards. High standards. All the more reason to skedaddle. Yachtail hair is considered to be among the highest quality materials for a helmet plume. Wow, really? Also, I don't care. At my house we had this helmet. It was an incredible piece. Covered with Yachtail hair. The talk of the town. House Rangetsu has two treasures going forward. People would say, the helm of Yak and Stormhowl. They must not have thought very highly of the rest of you. Hmm? Why do you say that? Although, I guess I can think of a reason or two. Oh well. It's nothing that a demon like me has to worry about. And why do you use the other sword? For reasons that I explain in the story. That's clear. Like always. No, I'm going to tell you all at the beginning. Oh, shit. I have... I don't know if I can explain it. I don't know if I can explain it. I don't know if I can explain it the other day. I'll explain it. I'm going to have to have to buy equipment, by the way. I don't realize it. Here there's no menu of levels. There's no such thing for abilities. Now, the abilities... Los objetos de inventario, armas, armaduras, etc. Tienen una habilidad maestra. Y luego habilidades aleatorias que pueden tener al azar. Supongo que en la tienda se verá mejor. No sé si lo llegué a explicar. Pero es bastante importantillo. Tienen habilidades maestras y aleatorias. Las maestras, cuando dominas el arma, que tienes que utilizarlo durante X número de combates. O un número que no sé muy bien qué significa. Supongo que sea número de combates. Tendría sentido. Aprendes esa habilidad maestra en tu propio personaje. Para siempre. Así que aquí en lugar de equiparte siempre lo mejor. Te tienes que guardar toda la mierda y no venderla hasta que la tienes dominada. Entonces es un poco cansino. Pero es una forma de hacerlo. Así por lo menos no estás siempre equipándote lo mejor que vendas en la tienda o que has cogido y ya está lo nuevo. Sino que te equipas las cosas para prenderlas para ti. Para siempre. Y luego ya pasas al siguiente rango. Y lo que pasa es que tienes ahí guardadas objetos a casco porro. Tienes como por ejemplo las botas. Es una cosa que utiliza todo el mundo. Tienes ahí las botas y los anillos. Tenía el anillo de fuego hasta casi el final del juego porque le faltaba a alguien aprendérselo y cosas así. No está mal del todo. No está mal. Es una forma de hacerlo. Que no es simplemente farmear niveles. Sino farmear objetos. Al fin y al cabo es básicamente lo mismo. Pero bueno. Lo que pasa es que hoja de ámbar me interesaría. ¿A más ataque con artes? No veo por qué no. Cinturón de ámbar. Me interesa también. ¿Más 5 de ataque? No sé. ¿Y este cuesta más barato solamente porque sí? Comprar. Prenda de ámbar. Creo que lo demás lo tengo todo aprendido también. De combate. No, espera. De combate la tengo ya. Ups. Eh. ¡Yu! Ahora recibo un descuento. Y me dan objetos. Me dan habilidades pasivas. Aumenta la velocidad de movimiento. ¡Oh, Dios mío! Aumenta la velocidad de movimiento en el mapa un 10%. Esta es una de las peores cosas que tiene este juego y el Cestiria. El... El... La velocidad de movimiento en el mapa es bastante lenta. Y a veces tienes que recorrerse una zona o volver atrás a un sitio que has visitado antes para coger algo se hace muy cansino porque corres muy lento y te van aumentando la velocidad del movimiento por chuminadas raras que no tienen mucho sentido. Pero al final creo que vas al 130 o 140% de velocidad. O sea que tampoco es una super gran diferencia. Aunque hay viajes rápidos. Pero vamos. Que... Se me hace muy lento la velocidad a la que corren los personajes en este juego. Y en el Cestiria más. En el Cestiria era más complicado aumentar la velocidad todavía. ¡Dios! Anillos... Reducción de daño elemental... No veo por qué no. ¿Cuánto dinero tengo? A 1500 no es gran cosa. Oye, ¿he comprado arma para el otro? No. Solamente me venden para Velvet. Pero ella tiene su propia arma que se le acaban de dar. Y no me dan tampoco trajes para él pero también se le acabarán de dar. O sea que no pasa nada. Botas a lo mejor me faltan. La bota de combate no es tan dominada aún. Son la estrellita que se ve ahí arriba. O dominio también a la derecha. Y que... No tengo ningún título. Cinturón de ámbar. Ok. Hoja de... La hoja no está dominada todavía. Me la... Me cambiaré cuando la domine. Y así va la cosa. Para aprender las pasivas. Estas maestras o como se llamen. Cinturón... O sea anillo de vacío. No veo por qué no. Creo que ya tenía uno y he comprado otro. No me estoy dando cuenta también. No conservaré esta partida guardada. Y al final este va con dagas. Porque la espada está de adorno. Y mira qué bonita es. Que pegan los colores con el traje. Fantástico. Y no te puedo cambiar nada porque acabas de venir al equipo. Vamos para allá. Voy a ver las conversaciones solamente porque sí. Y puedo mirar... Hay alguna conversación en la posada o algo especial. La hay. Ah, vamos. Un poco porque sí. Pero bueno. ¿Quieres gastarte 100 de pasta solamente porque sí? Aunque estás curado del todo. Sí. Conversaciones. Hay que verlas todas. Hablamos. Ay. ¿Eh? ¿Eh? Ah. Eso fue una buena sesión si lo digo yo. La arrazione de mañana será más rápida. Ah. Pensaba que era ser un demonio llamo de nuevo, pero... He pensado que esta conversación es más larga. Luego debe haber otra parecida, entonces... Y me dan traje sin chaqueta para Rokuro. ¿Qué pensarás que será descamisado, man? Pero no. Es... Es simplemente sin la cosa blanca. Que tampoco es un super gran cambio. Pero vamos. Vamos a ver las conversaciones del pueblo. ¿También hay cofres que podría estar cogiendo y cosas optativas? Como por ejemplo, ese cofre de ahí. Que es de plata y eso quiere decir que es un objeto para equiparse. Y hay un cofre de oro. ¿Qué? ¿En Helleviz? ¿Qué hacemos? No hay que preocuparse. La señora Teresa ya está lidando con esto. No se va a dar a ese personaje de diálogo en no tiempo. Dicen que una vez que te cambias, no puedes volver a un humano. ¿Es la única opción de matar a él? La matar a él sería una gracia. Los demonios son solo monstruos que perdieron su humanidad. Sí, estás correcto. Cosas como estas no más no son humano. No son humano, ¿no? Y hay otro cofre por ahí. Que creo que los voy a coger. Solamente porque sí. Y todo lo que brille... Es que no puedo evitarlo. Todo lo que brilla es bueno. Mira, almas de gato que no voy a llegar a usar. Aunque hay un cofre de gato más para atrás que luego cogeré. Pero voy a coger los objetos estos. No os recuerdo ni qué hacía la lavanda. Ya lo uso y ya está. ¿Se pueden tener trajes de baño en este juego? Pregunta importante. Eh, no recuerdo esa planta. Luego la cogeré. Sí. Pero no sé cómo se desbloquean. Con misiones secundarias, creo. Porque solo recuerdo haber desbloqueado dos o tres. Y no sé cómo se desbloquean los otros. A lo mejor es que no he vuelto a alguna ciudad que tenía que volver y me ha dado una misión así más tontuna. Penspien. Creo que he hecho todas las optativas, pero probablemente no. Prenda de ámbar. Podría no haberla comprado. Eh, ah. Así que a lo mejor se puede. Más gente que no lo tenga. Pero sí que he desbloqueado un par. O sea, que trajes de baño a ver los ailos. Lo cual siempre es bueno. Es súper necesario. Lucha en traje de baño. Y cofre dorado significa equipación rara. Que es una hoja de sangre. Que es la que ya estoy usando. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tiene de raro esta? 30 más de PG de habilidad aleatoria. Bueno, me la equipo, pero tampoco... Tampoco es nada. Vamos a las conversaciones... Con exclamación. Y vamos a continuar con la historia. ¡Por cierto! La culpa la tienes. No, no, no. En este juego hay enfriamiento global. Así que la culpa de todo lo va a tener el enfriamiento global. ¡Hay demonios por las calles! La culpa... La tiene efectivamente... El cambio climático. Aunque en este caso es al revés. Y la planta la quiero. Verbena. Dos de defensa. Pa' mí también. Tampoco... No voy a llegar a usar a Rokuro, así que... Pa' mí. Y el gatico. Cosas que se me había olvidado cuando he pasado por delante. ¡Quince espíritus! ¡Madre mía! No son cuatrocientos. No me lo puedo creer. Y me da gafas cuadradas. Para parecer ligeramente más intelectual. Al máximo. Sobre todo con el sombrero de vaquero. Pero bueno. Vamos a... Ver más conversaciones y ahora ya sé que continuamos. Let me get this straight, Alpha Area. You want to form an alliance with my Gamma Area to bring down the Betas? Correct. It's the classic strategy. Ally with a distant state and strike a neighboring one. What is this? A council of war? The enemy of my enemy is my friend. Is that it? Indeed. If your Alpha Forces and my Gamma Forces work together, Beta Area is done for. Heh. I like it. You've got yourself an alliance, Alpha Area. Excellent. We shall be victorious in this year's Hell of Ease Grand Snowball Fight. Let us toast to our victory. This isn't a snowball fight. It's a snowball war. I was the one who engineered their alliance. Once they eliminate Beta Area, the Alpha and Gamma Forces will launch a full scale assault to destroy the other. Exhausted, the victor won't be prepared when my Delta Army sweeps down upon them. They have sealed their own doom. These kids really fight dirty. All's fair in snow and war. Maravilloso, ahora sí, esa conversación es importante, aunque a lo mejor más importante todavía era el cambio climático, pero no sé, hay algunas conversaciones que son entretenidas, los chiquillos de las bolas de nieve molan, y esto no lo recuerdo, y más cosas que coger que no voy a llegar a utilizar. ¿Habes escuchado de la flamestona? Es este nuevo material de explosivos que la abbe desarrolló. Gracias a su descubrimiento, podemos hacer algunos nuevos canones y explosivos. Explosivos... parece peligroso. Es peligroso, pero también es necesario. No solo son los demonios, pero también tenemos humanos que contend con, con piratas y bandas en ever-increasing números. En el lado blanco, con una demanda más alta de flamestona, Heloviz está prosperando como nunca antes. Flamestona es la única razón por nuestra ciudad de snowbounda está viviendo. Un caer de caer a nadie que dice lo demás. Entonces este bar va a la capital. Si me preguntara, ¿podrías nos llevar con vosotros? No, no está sucediendo. La guión ordenó una total suspensión de actividad. No podemos levantar la caer. Además, cualquier barca con preciosa ores tiene un exorcist en board para seguridad. Necesitas la permisión de las abbeyes. Parece que mantienen un cerdo en las cosas. Sí, supongo. Pero la abbe hace las reglas. ¿Qué vas a hacer? Sin la abbe, la humanidad estaría muerta en el agua. Un caer a cualquier persona que dice lo demás. Básicamente nuestra meta es llegar a la capital para matar al Ardorius Arthur o como se llame. Así que vamos a ello. Pero al principio. Siempre habrá que hacer misiones de ayudar al populacho. Ay, que no podemos porque... Justo tienes que coger un barco. Justo no se pueden usar los barcos porque dice que no la varía. Y yo voy a volver a guardar. Y entonces tenemos que ir a un pueblo a matar a un demonio para que nos dejen. Básicamente dices, Dios, qué cosa más típica. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!